Y cuando se trata de cine chino se suele pensar en palacios imperiales o en maestros del kung fu. Pero lo que se desconoce es que no pocas de esas escenas son filmadas en la aldea de Hongtian, situada en el este de China. Les invitamos a conocerla. Es el lugar donde se filman muchas películas chinas, suscitando a menudo la admiración en el público. Es el caso, por ejemplo, de la película épica Héroe, del director Zhang Yimou. Y es el caso también de El Reino Prohibido, un filme de kung fu dirigido por Rob Minkoff. Estamos hablando de Hongdian, una remota aldea enclavada en la provincia montañosa de Zhejiang, en el este de China. Cuenta con 21 sitios de filmación distribuidos en 30 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en el estudio de filmación al aire libre más grande del mundo. Puedes ver nuestro desarrollo como un microcosmos del desarrollo de la industria cinematográfica y televisiva de China. En la medida que se multiplican los dramas televisivos y las películas se va requiriendo de más escenas, por lo que nosotros seguimos construyendo aquí para satisfacer esa necesidad. En Hongdian se puede encontrar desde una réplica de la ciudad prohibida hasta una representación realista de una pintura sobre un pergamino de la dinastía Song, e incluso una copia del palacio del primer emperador de China. En tan solo un día se pueden recorrer miles de años de historia del país asiático. Y desde el primer set fílmico construido en 1996 hasta los más de 100 sets y estudios de hoy, el crecimiento de Hongdian en poco más de dos décadas es quizá tan asombroso como las películas que se filman en ella. CGTN en español.